Bueno, nuevamente vamos a observar Siempre la appallada es difícil Lo primero que encontremos, margen izquierdo Primera palabra, voz Voz de los sin voz O sea, la voz de acá La appallada siempre es compleja Es que te escucho y no escucho Te escucho hablar de lejos como el viento en la montaña Como el cielo le habla al sol y la luna anda descalza Escucho voces adentro de mi cabeza locada Y a veces me dicen todo Y a veces, y a veces no dicen nada Y a veces me dicen, quizá, que me falta una empanada La voz certera del hambre Que hay tanto en nuestro interior Que no lo calma una flor Más bien la calma un matambre La voz Del que no se escucha Del que no tiene voz Ni cintura Ni imagen Ni voto Ni interés Ni armadura La voz La voz De los que no encuentran Camino alguno Pero esta noche Compadre Fallando Fallando a la luz De la vela Voy a recordar Mi abuela Que con su voz Que con su voz Me contaban Los más lindos cuentos Que mi imaginación Festejaba Festejaba También estaba la voz Del diariero Y sus noticias La voz del pueblo La voz La voz Del que el bandera no oíza Y hay voces cruentas y malas Tenebrosas y siniestras Hay voces que son Que son de mierda Y que uno sigue escuchando ¿Por qué seguirán cantando Esas voces De esas bestias? Y treinta mil Que callaron Que no oímos más su voz Quizás en el corazón De madres y abuelas Que era encendida la vela Porque por alzar la voz Para que hoy Este es mejor voz Se la jugaron los pibes Y no se sabe quién sigue Porque estas bestias que vuelven Son peores Son atroz Es una pasada lenta Que busca voz de verano De alegría y de nostalgia Y de sentirnos hermanos Queremos la voz del pueblo Que se escuche al cantar Y al cantar Por lo que somos Por lo que fuimos Nosotros mismos Y cantamos Con la voz Que Dios nos dio Un pérdido De sí mismo De sí mismo Hecho a imagen semejanza Y en la voz Está la esperanza Para mí y para vos, pa' tu abuela y pa' tu tía Me gustan mucho tus cantos, pa' vos no hay como la mí Terminamos con un poquito de amor